La aeronave TR-3B es un proyecto creado por expertos de la NASA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que al parecer destaca por su alta tecnología de reconocimiento táctico, incluso es capaz de ir al espacio. Pero lo más característico es su silueta triangular de color negro. Hay muchas posibilidades de que este mito sea una realidad, ya que son muchos los testimonios que afirman haber visto esta clase de aeronave triangular, y sus ocupantes no serían de otro planeta, sino del nuestro. Se ha divulgado por Internet el lugar donde se podría ver uno de estos aparatos. Lo sitúan en una remota zona de Australia Occidental. En ese lugar, a casi 20 kilómetros del núcleo de población más cercano, en la actualidad solo se ven generadores de energía eólica, pero si retrocedemos el historial de imágenes hasta el año 2004, nos encontraremos con el supuesto TR-3B, de forma triangular y con las luces encendidas. El cazador de ovnis, Mike Shearro, dijo al respecto lo siguiente. No tenemos idea de qué está haciendo en Australia, pero creo totalmente que es real y no un engaño, y podría ser un avión militar o algo de otro planeta. Está claro que la formación de Australia podría semejarse a un TR-3B, pero hay algo que no encaja. El TR-3B real, que nos llega de los archivos, no tiene luces en la parte superior de la aeronave. Solamente se ven cuando es visto desde abajo. Es decir, un satélite, como el que ha fotografiado las imágenes que vemos en Google Earth, nunca podría captar las luces que están debajo del aparato volador. Además, si acercamos la imagen del supuesto TR-3B, parece casi transparente, como si no fuera sólido, se asemeja a una zona sombreada que permite ver el suelo. Y lo que parecen luces, por supuesto, no lo son. Si observamos detenidamente el lugar, nos daremos cuenta de que algunas zonas del terreno están impregnadas con una sustancia amarillenta, que es la misma que tiene la supuesta aeronave. A pesar del entusiasmo de muchas personas que lo han visto en Internet, se puede afirmar con rotundidad que no se ha fotografiado ninguna nave en este lugar. No se trata de un TR-3B ni nada parecido. ¿Y vosotros qué opináis?